Y es que no se detiene la tormenta política por la renuncia al Senado del expresidente Álvaro Uribe luego de su llamado a indagatoria. Hoy se escucharon críticas a la Corte Suprema, propuestas jurídicas y nuevas reacciones políticas. El nuevo presidente del Congreso cuestionó a la Corte por no pronunciarse exclusivamente a través de sus fallos. Lo filtraron a unos periodistas, varias personas sabían en la Corte, el rumor era por todas partes que esto... Entonces, esa es la preocupación, que la Corte permita, digamos, ese tipo de justicia espectáculo. Incluso espera que ante una eventual reforma a la justicia, casos como estos no se repitan. Ningún proceso se interrumpe, ningún proceso se afecta en una eventual reforma a la justicia. Por su parte, el partido FARC se pronunció sobre la renuncia de Uribe planteando una alternativa que ha sido criticada por el expresidente. Sería un acto de grandeza que el presidente Uribe asuma la JEP en el marco de poder sellar este conflicto en el marco de la justicia de transición de la guerra a la paz. Para el excandidato presidencial Humberto de la Calle, la renuncia de Uribe representa una pérdida para el debate democrático en el Congreso. La pérdida, más allá de cualquier consideración sobre sus ideas políticas, pues, porque era el sitio para estar allí y debatir y él, de todos modos, se encarna un fenómeno político muy importante en Colombia. Por el contrario, para la senadora Paloma Valencia no habrá un gran impacto político con la salida de Uribe. A nosotros no nos van a asustar. El presidente Uribe, aquí en la bancada, sin él, seguiremos en la lucha, seguiremos defendiendo los principios. Si la renuncia del expresidente Álvaro Uribe es radicada y aceptada en la plenaria del Senado, inmediatamente la secretaría deberá llamar a la persona que le sigue en votos.